La información en vivo desde la carretera central, nos encontramos en el kilómetro 97, zona de Cacrae, distrito de San Mateo de Huanchor, donde aún continúa bloqueada esta importante vía que une la ciudad capital, Lima, con la sierra central. El desprendimiento de rocas en horas de la mañana, debido a las fuertes y persistentes lluvias que se vienen registrando en varios distritos de la provincia de Iguarochirí, originó que estas pesadas rocas cayeran de la parte alta del cerro hacia la carretera central. Dos conductores que se desplazaban por la zona se salvaron de morir de milagro, donde gran parte de estas rocas y piedras cayeron en la unidad vehicular. En la zona se observa un forado en la pista, producto de la fuerte caída de la pesada roca. Ya a esta hora de la tarde, personal de la empresa de Viandes ha iniciado los trabajos de limpieza y el retiro de las rocas con maquinaria pesada. Para exitosas noticias, informó Pedro Pacheco desde la carretera central.